¡Hey! ¡Bienvenidos a Self Lover! Y bienvenidos un sábado a mi canal Hoy os traigo posturas para leer ¡Hola! Estas son posturas para el leer y estas son las que se hacen en el salón Se trata y se encuentran en un salón en un salón en un salón en un salón Gracias por ver el video.